Conectando con Huawei Huawei ha estado trabajando en Armonio S4.2 durante mucho tiempo y la compañía finalmente lanzó su plan oficial de actualización, enumerando nuevos dispositivos. El gigante tecnológico chino también compartió cuando su buque insignia y sus mid-rangers probarán el sabor de la última versión. La compañía anunció recientemente la actualización Huawei Armonio S4.2 a través de su canal oficial, My Huawei, en Weibo. Más de 180 dispositivos son elegibles para obtener la versión más reciente y experimentar funciones y mejoras avanzadas a bordo. Vale la pena mencionar que Huawei ha dividido el plan de actualización de Armonio S4.2 en dos partes. El primero ya cuenta con actividad beta pública para los modelos de gama alta de la familia, como el plegable Pocket 2, el Mate 60, las líneas P60, las nuevas tabletas y más. Otra parte de la actualización incluye teléfonos inteligentes de gama media y otras categorías de dispositivos como relojes inteligentes, auriculares, televisores inteligentes y más. Los detalles revelan que estos productos obtendrán la versión más reciente entre abril y junio de este año. Puede consultar la lista completa de dispositivos a continuación. Armonio S4.2 Beta Pública Primera Fase 11 de abril de 2024 Huawei Pocket 2 Huawei Pocket 2 Art Edición Personalizada Huawei P60 Huawei P60 Pro Huawei P60 Art Huawei Mate 60 Huawei Mate 60 Pro Huawei Mate 60 Pro Más Huawei Mate 60 Huawei MatePad Pro 13.2 Edición Coleccionista Huawei MatePad Pro Noviembre de 2024 Huawei Smart TVV 55 2021 Huawei Smart TVV 65 2021 Huawei Smart TVV 75 2021 Huawei Smart TVV 85 2021 Equipos de finales de abril Huawei Nova 12 Huawei Nova 12 Lite Huawei Nova 12 Pro Huawei Nova 12 Ultra Armonio S4.2 de abril a junio de 2024 Teléfonos inteligentes Huawei P50 Huawei P50 Pro Huawei P50e Huawei P50 Pocky Huawei Pocky TS Huawei P40 Huawei P45G Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro Más Huawei Mate 40 Huawei Mate 40 Pro Huawei P40 Pro Más Huawei P40 Pro 4G Huawei P40 RS Porsche Design Huawei P40 RS Porsche Design Edición Coleccionista Huawei P40e Huawei P40e 4G Huawei P30 Huawei P30 5G Huawei P30 RS Porsche Design Huawei P30 Pro Huawei P30 Pro 5G Huawei P30 Pro 5G Huawei P30e Huawei Nova 11 Huawei Nova 11 Pro Huawei Nova 11 C Huawei Nova 11 Ultra Huawei Nova 10 Huawei Nova 10 Pro Huawei Nova 10 C Huawei Nova 10 Edición Activa Huawei Nova 9 Huawei Nova 9 Pro Huawei Nova 9 C Huawei Nova 8 Huawei Nova 8 Pro Huawei Nova 8 Pro 4G Huawei Nova 7 5G Huawei Nova 7 Pro 5G Huawei Nova 6 Huawei Nova 6 5G Huawei Mate XS 2 Huawei Mate XS 2 edición coleccionista Huawei Mate X2 Huawei Mate X2 4G Huawei Mate X 2 edición coleccionista Huawei Mate XS Huawei Injo i70 Pro Huawei Injo i60 Pro Huawei Injo i60X Huawei Injo i50 Pro Honor Play 4 Pro Honor 30 Pro Más Honor 30 Pro Honor V30 Honor V30 Pro Honor 30 Tabletas Huawei MatePad Air Huawei MatePad Noviembre de 2023 Huawei MatePad 2023 Huawei MatePad Pro 12.6 2022 Huawei MatePad Pro 12.6 2021 Huawei MatePad Pro Noviembre de 2022 Huawei MatePad Pro 10.8 2021 Huawei MatePad 11 Huawei MatePad Pro 10.8 5G Huawei MatePad 10.8 Wearables Huawei Watch Ultimate Diseño definitivo del reloj Huawei Huawei Watch 4 Huawei Watch 4 Pro Huawei Watch GT 4 Huawei Watch Buds Pulsera Huawei 8 Pulsera Huawei 9 Auriculares Huawei Freeboots Pro 3 Huawei Freeboots Pro 3 edición Dragon Huawei Freeboots Pro 2 Huawei Freeboots Pro 2 más Huawei Freeclip Huawei Freeboots 5 Televisor inteligente Huawei Smart TVV5 85 Huawei Smart TVV5 Pro 85 Huawei Smart TVV5 Pro 98 Huawei Smart TVV 98 Huawei Smart TVV75 Huawei Smart TVV75 Pro Huawei Smart TVV75 de tercera generación Huawei Smart TVV75 Super Huawei Smart TVV65 Huawei Smart TVV65 Pro Huawei Smart TVV65 de tercera generación Huawei Smart TVV65i Huawei Smart TV-V55 y Huawei Vision Smart TV-365 Huawei Vision Smart TV-375 Huawei Vision Smart TV-386 Huawei Vision Smart TV-65 Huawei Vision Smart TV-75 Huawei Vision Smart TV-86 Pantalla Inteligente Vision Z-75 Esports Edition Pantalla Inteligente Vision Z-65 Esports Edition Gafas Inteligentes Huawei 2 Huawei Smart TV-S3 Pro-65 Huawei Smart TV-S3 Pro-75 Huawei Smart TV-S3 Pro-86 Huawei Smart TV-S55 de segunda generación Huawei Smart TV-S65 de segunda generación Huawei Smart TV-S75 de segunda generación Huawei Smart TV-S55 Huawei Smart TV-S65 Huawei Smart TV-S75 Huawei Smart TV-S65i Pro Huawei Smart TV-S55 Pro Huawei Smart TV-S65 Pro Huawei Smart TV-S75 Pro Huawei Smart TV-S86 Pro Huawei Smart TV-S55 Huawei Smart TV-S55 Huawei Smart TV-S65 Huawei Smart TV-S75 Huawei Smart TV-S55 llamada fluida Huawei Smart TV-S65 llamada fluida Huawei Smart TV-S55 a edición para miembros Huawei Smart TV C43 MEM Huawei Smart TV C55 MEM Huawei Smart TV C75 MEM Huawei Smart TV C55 PRO MEM Huawei Smart TV C65 PRO MEM Altavoces Huawei Sound X nuevo Huawei Sound Octubre de 2021 Rooters Wi-Fi Huawei Router V3 Pro Enrutador Huawei Linxiao Q6 Red de cable Huawei Linxiao Router Q6 Huawei Router AX6 Huawei Router AX6 PRO Huawei Router AX6 nuevo Huawei Router AX3 Huawei Router AX3 PRO Huawei Router AX3 PRO nuevo Huawei Router AX2 PRO Hogar inteligente Cerradura de puerta inteligente Huawei Cerradura de puerta inteligente Huawei C Cerradura de puerta inteligente Huawei C edición Ojo de Gato Almacenamiento doméstico Huawei D4 TV Almacenamiento doméstico Huawei D16 TV Almacenamiento doméstico de Huawei edición sin disco Y hasta aquí los más de 180 dispositivos elegidos para su futura actualización de Harmonio S 4.2 ¿Has llegado hasta el final? Déjamelo en los comentarios y dime si algún dispositivo tuyo se actualizará Nosotros tenemos un alatable MatePad 10.8 y el Huawei P40 pendientes de actualizar ¿Te ha gustado este vídeo? Pues aquí te dejo algunos más Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el vídeo y dejando un comentario Y sobre todo suscríbete al canal para estar al día con Huawei ¡Gracias! 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 Gracias.